El joven, mi padre, hace 25 años, en la aldea había 60 jóvenes y hoy día quedamos 7. Porque claro, los 4 que quedan son de un día de 80 años, todos para arriba, ¿verdad? Y claro que se queda vacía. A este paso se queda vacía dentro, si no fue muchos años. Claro, ya, no estamos solos. Sí, yo vivo solo. Y hay semanas y semanas que no veo a nadie, ni de noche ni de día. Pues que se irán perdiendo y no vendrá la gente, las casas que no se viven en ellas se van deteriorando cada vez más, no hay dinero a lo mejor ni quien quiera arreglarlas, pues yo qué sé. A lo mejor yo ya no vivo cuando pasen esas cosas, ojalá, porque me daría muchísima tristeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!